Buen día para todos, soy Ariadna Navarrete, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y Instancia UNAD. El presente video corresponde a Fundamentos de Matemáticas, soy del grupo 206-12-493 con la tutora Sandra Vela y bueno, lo que realizaré es el ejercicio 3, ecuaciones y funciones de la tarea 3, álgebra simbólica, unidad 2. Para este ejercicio, ecuaciones y funciones, se realizará el procedimiento y la solución de ecuaciones de la función lineal que representa con yx es igual a ax más b, la función cuadrática, la ecuación a utilizar es yx ax a la 2 más bx más c y función polinómica que es yx ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. También podemos decir ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. En fin, como se darán cuenta, tengo una tabla en color verde. En la presente tablita, lo que realizaremos será reemplazar la x más una ecuación que yo formulé. Así que, iniciamos. Para la realización de la función lineal, lo que realicé fue reemplazar. Entonces, yx es igual a 6, que sería la a. Lo que vamos a encontrar es la x, 6x más 2. Entonces, iniciamos. 6 por 12, 72, nos da negativo, más por menos, negativo. Más 2, entonces menos 70. En la tablita vamos diligenciando. Menos 70. 6 por 6, 36. 36 negativo, más 2, menos 34. 6 por 4, menos 24, más 2, menos 22. Y esto es un menos. 6 por 3, 18. Negativo, más positivo, nos da una resta, menos 16. 6 por menos 1, menos 6, más 2, menos 4. Acaba con el 0. 6 por 0, 0. Más 2, 2. Ya sabemos. Es 6 por 1, 6, más 2, 8. 6 por 3, 18, más 2, 20. 6 por 4, 24, más 2, 26. 6 por 6, 36, más 2, 38. 6 por 2, es 72, más 2, 74. Continuemos. Ahora, por medio del software GeoGebra, realizaremos la representación gráfica de la función lineal realizada. Tenemos 6x más 2, es nuestra ecuación. Al darle enter, podemos ver que en la tonalidad azul nos aparece la línea. Obviamente, como teníamos de 0 hasta 12 y de 0 hasta negativo menos 12, lo haré como muy superficial. Y lo positivo de GeoGebra es que al utilizar una cuadrícula, puedes verificar que el ejercicio quedará correctamente. Pues 0 nos daba 2, 1, por ejemplo, daba 8. Efectivamente se cumple. 3 daba 20, ya yéndonos a más arriba. 3 y 20. Acá les hago con el puntero. Y se verifica constantemente que todo esté correcto. Entonces, eso es lo positivo. Por la parte negativa, quería mostrarles que menos 1 nos daba menos 4 y menos 3 daba menos 16. A veces aparece el puntico, más que todo al principio. Si ya digamos, yo quiero mostrarles más a magnitud. Recuerden que teníamos hasta 12. Entonces, nos vamos a ver acá. Verificamos. Ya saben, la cuadrícula les doy 12, nos da 70 y 4. Entonces acá ya lo puedo agrandar. Y efectivamente, cumple la función lineal. Seguimos con la función cuadrática. ax al cuadrado más bx más 6. Entonces, yx es 2x al cuadrado menos 5x más 3. Prosiguemos. Para este proceso, es importante tener en cuenta la elevación. Entonces, realizamos primero lo del paréntesis. Entonces, menos 12 al cuadrado nos da 144. El 2 lo bajamos normal. Ya ahorita realizaremos el proceso. Acá tengamos muy en cuenta la ley de signos porque tenemos un menos 5 por un menos 12. Entonces, nos va a dar un número positivo que es 60 más 3. Como les decía anteriormente, 2 por 144 da 288. Más 60 más 3 nos daría 351. Lo vamos diligenciando en nuestra tablita. Entonces, menos 6 a la 2 da 36. Y bajamos el 2. En esta parte, vamos a tener en cuenta la ley de signos. Menos por menos da más. Entonces, 5 por 6, 30 más 3. 2 por 36, 72 más 30. Más 3 nos daría 105. Ya es cuestión de seguir el proceso anterior. Menos 4 a la 2 da 16. 16 por 2 da 32. Menos 5 por menos 4 nos daría un más 20. Un positivo. 5 por 4, 20 más 3. Entonces, menos... Perdón. 32 más 20 más 3 nos daría 55. En el apartado de menos 4. Para menos 3, entonces... 2... Perdón. Menos 3 al cuadrado da 9. 5 por 3, 15. Bajamos 3. 2 por 9, 18. Más 15. Más 3 nos daría 36. Menos 1 al cuadrado da 1. Bajamos 2. Menos 5 por menos 1, 5. Más 3. Entonces, 2 por 1 es 2. Más 5, más 3 nos daría 10. Continuamos. Acá ya lo que nos dio anteriormente. 2 por 0 a la 2 da 0. 5 por 0, 0. Más 3. 2 por 0, 0. 0. Bajamos y más 3 nos daría 3. 1 al a la 2 da 1. Acá ya tenemos en cuenta menos por más da menos. ¿Correcto? Menos 5 por 1, menos 5 más 3. 2 menos 5 más 3 da 0. 3 al a la 2 da 9. 5 por 3, 15. 15 negativo, más 3. 2 por 9, 18. Menos 15, más 3 nos daría 6. 4 al a la 2 da 16. 5 por 4, 20. 20 negativo, más 3. 32 menos 20, más 3 da 15. El proceso lo hago un poquito rápido, pero pues es cuestión ya la resta y la suma. No pasa nada. 6 a la 2 da 36. 5 por 6, 30. Más 3. 2 por 26 da 72. 72 menos 30, daría 42. Más 3, pues nos da 45. Y para el último, 12 a la 2 da 144. Disculpen. 5 por 12 da 60, menos 60, más 3. Entonces, 2 por 144, 288. Menos 60, más 3. 288 menos 60 da 228. Más 3 nos da 231. Listo. Para la función cuadrática, como se darán cuenta en pantalla, ya está la lineal. Yo acá puedo activarla o desactivarla con el puntico. Entonces, lo que haremos es graficar la función cuadrática. Que es 2x a la 2, acá mismo me lo plantea por el cuadrito, menos 5x más 3. Le doy enter y, como se darán cuenta, aparece en rojo. Acá la función cuadrática tiene forma de una u. Y claro, el 0 nos daba en 1, miren que se cumple, y acá ya empieza a dar la curva. Entonces, el 1 tiene que dar en 6, efectivamente pasa por esa parte. Disculpenme, el 4 pasa por 15, acá. Y así sucesivamente, el 6, por ejemplo, ya va más arriba, que es al 45. Se cumple, miren, acá está. Lo bueno de la cuadrícula, como les comentaba anteriormente. Ya por parte negativa, teníamos que el menos 1 correspondía a 10. Esto nos permite verificar que hayamos empleado bien las fórmulas, o bueno, más bien el desarrollo de la ecuación. Acá pongo un puntico. Cumple sucesivamente. Ya para finalizar, está la función polinómica que se realizó. Y es igual a 3x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 2x, menos 7. Acá es importante que primero se realiza lo de los paréntesis, ya sabemos ese proceso. Entonces, menos 12 al cubo nos da menos 1,728, y esto multiplicado por 3, da menos 5,184, como ven acá. Bajamos menos, menos 12, o 2 a la 2, es 144 negativo, y eso por 4 nos da 576. 2 por 12, 24, se conserva el valor negativo, o bueno, también la ley de signos, más por menos, menos, y menos 7. Menos 5,184, menos 576, menos 24, menos 7, nos da un valor de menos 5,791. Aquí en la tablita lo pongo. Continuemos. 6 a la 3, da 216, por 3, da 648 negativo. 6 a la 2, es 36, 36 por 4, da 144, 2 por 6, 12, y 7. Menos 648, menos 144, menos 12, menos 7, da menos 811. Continuamos con el menos 4. Menos 4, a la 3, da menos 64, y 64 por 3, nos da 192 negativo. Menos 4 a la 2, da menos 16, menos 16 por 4, da 64, menos 64. Ya acá, 2 por 4, 8, menos 7. Menos 192, menos 64, menos 8, menos 7, nos da menos 271. Lo agregamos a la tablita. Me quedó grande el menos. Listo. Continuamos. 3 a la 3, 27, 27 por 3, da 81, negativo. 3 a la 2, da 9, 9 por 4, 36, 2 por 3, 6, y 7. Lo bajamos. Menos 81, menos 36, menos 6, menos 7, da un valor de menos 100, menos 130. Esto es un unito. Le hago esta parte para que se note. 1 a la 3, 3, y 3 por 3, 3. 1 a la 2, 4 por 1, 4, 2 por 1, 2, menos 7. Menos 3, menos 4, menos 2, y menos 7, nos da un valor de menos 16. Para el 0, es más sencillo. 0 al cubo, 0, 0 por 3, 0, ya sabemos, números multiplicados 0, nos darán 0. 0 a la 2, 0, 0 por 4, 0, 2 por 0, 0, y bajamos el menos 7, y el valor de 0 en la tabla de esta ecuación es menos 7. Continuamos con los números positivos de esta función polinómica. 1 a la 3, 1, 3 por 1, 1 por 3, 3. 1 a la 2, 1, 1 por 4, 4, 2 por 1, 2, y menos 7. Ah, la ley de signos es muy importante. Recordemos, el menos 4 es mayor, por más da menos, y listo. En esta operación, ¿no? 3 menos 4, más 2, menos 7, nos da menos 6. Menos 6, listo. 3 a la 3, da 27, y 27 por 3, da 81, 3 a la 2, da 9, y 9 por, 9 por, 9 por 4, perdón, da 36. 2 por 3, 6, y menos 7. 81 menos 36, más 6, menos 7, nos da 44. Aquí ya notamos los resultados positivos. En la representación gráfica, se va a evidenciar como si fuera una letra S, o una N, puede ser. Bueno, continuemos. 4 a la 3, da 64, y 64 por 3, da 192, menos por más, menos, bajamos el menos. 4 a la 2, da 16, 16, 16 por 4, 64, 2 por 4, 8, menos 7. 192 menos 64, más 8, menos 7, nos da 129. Listo. Ya nos faltan 2. 6 a la 3, 6 a la 3, es 216, 216 por 3, da 648. En cambio, 6 a la 2, da 36, y 36 por 4, es 144. 2 por 6, 12, menos 7, entonces, 648 menos 144, más 12, menos 7, da 509. En este apartado. Y finalizamos con el 12, 12 a la 3, 1728 por 3, 1728 por 3, es 5184, 12 a la 2, es 144, y 144 por 4, es 576. 2 por 12, 24, menos 7. 5184, menos 576, más 24, menos 7, es 4625. Pueden hacer las operaciones aparte, o como les pareja acá, mejor, más congruente, 4625. Me salió un poquito de la tabla. Listo. Ahora pasamos a la función polinómica en representación gráfica, como les mostré anteriormente, con la lineal y la cuadrática, digamos, estoy usando la misma hoja, se puede decir, si las activo, se darán cuenta, que tengo la función lineal en azul, y la función cuadrática en rojo, que era 1 a 1, así que las voy a desactivar por el momento, y voy a realizar la polinómica, que mi ecuación es 3x a la 3, menos 4x a la 2, más 2x, menos 7, enter. Voy a bajar un poquito de esta parte. Listo. Acá quiero que se den cuenta, que parece como una N, por decirlo de esa manera. Acá el resultado era muy mayor, recuerden que en 12 nos dio 4,625, digamos, si yo lo quiero revisar, claro que puedo, es solo que me toca irme más, más, más lejitos, más lejitos, voy a checar esta gráfica, en computador también se puede, yo lo estoy haciendo desde el teléfono, para más versatilidad. Vamos en el 3,000, que quiero mostrarles que sí es correcto el ejercicio, y ahí vamos con un solo, con solo mirar que te haya quedado uno bien, ya sabes que el resto está bien, 4,620, 4,624 necesitamos, acá está el 25, acá se ve con un pegadito, pero si verifican, está toda una línea recta por el 12, que acá está marcado con, con esta H, 4,624 con el 12, disculpen mi línea chueca, así que así verificamos, que la función polinómica, estuviera correcta, lo podemos hacer más fácil, podemos ir solamente al 0, que nos daba menos 7, como para mayor facilidad, bueno, al subirlo tanto, se dificulta un poquito, pero tranquilos, acá ya me había pasado al negativo, listo, agrandamos, hacemos zoom, como lo deseen hacer más pertinente, lo que voy a ir acercándome, si voy en el 20, listo, entonces recordemos que el z nos daba menos 7, y pasa por ahí mismo nuestra N, muchas gracias por la atención, este ejercicio corresponde al número 3, de ecuaciones y funciones, la plantilla es de la escuela, de ciencias básicas, tecnología e ingeniería, ETI, y espero que la explicación, de las ecuaciones realizadas, de la función lineal, cuadrática y polinómica, fueran de entendimiento, hasta un próximo video, Y acá ya está, y aquí está, le hace la�� a su mamáoule, y aquí está terrible, y aquí está handed aboutrado, entonces, Gracias.